Tener una casa inteligente es poder controlar siempre la iluminación de tu hogar, aún remotamente. Encuentra en iluminación focos e interruptores inteligentes para controlar la iluminación de cada cuarto con facilidad, todo desde tu smartphone o con un asistente inteligente. Personaliza cada cuarto con colores, intensidad e inclusive horarios, de acuerdo a tus necesidades y gustos. O protege tu casa, alumbrándola cuando te encuentres lejos. Encuentra más detalles sobre cada uno de estos productos navegando en este menú y ten tu iluminación automatizada.